Música Que tal gente de Youtube, hoy es la Master Top con un nuevo video para el canal Y en el dia de hoy gente les traigo el primer video alusivo a la Copa América 2019 de Brasil Y en el dia de hoy gente voy a hacer mi prediccion con este simulador que a continuacion van a ver Y aqui abajo les voy a dejar ese simulador para que tambien hagan sus predicciones Y si quieren me pueden mandar capturas de sus campeones, me pueden mandar sus capturas aqui a mi Instagram Y yo les estare digamos que subiendo mis historias en Instagram, mi Instagram personal Asi que gente hagan sus screen y me los mandan por Instagram Asi que gente espero les guste muchisimo este video Si es asi regalamos un buen like, comparte este video, suscribete Y no olvides seguir en mis redes sociales de la vez que hago como Facebook, Twitter e Instagram Ahora si vamos para el simulador para hacer la prediccion Y bueno gente ya estamos aqui dentro del simulador que estabas hablando anteriormente Aqui abajo en la descripcion va a estar este simulador para que ustedes lo hagan Y me muestren su campeon para ustedes, quien va a ser campeon Me mandan un screen a mi Instagram que va a aparecer aqui en pantalla Y yo lo voy a estar subiendo a mis historias de mi Instagram personal Asi que gente vayan a seguirme para que se den cuenta Y bueno gente aqui tenemos los grupos Los grupos A, grupo B, grupo C En el grupo A tenemos a Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú En el grupo B tenemos a Argentina, Colombia, Paraguay y Catar Y en el grupo C, en el grupo de la muerte tenemos a Uruguay, Ecuador, Japón y Chile Asi que gente vamos a coger los dos primeros, los dos mejores de cada grupo Y se pueden coger los dos mejores terceros de todos los grupos Asi que gente vamos a coger, vamos a empezar con el grupo A Y vamos a empezar con Brasil Yo digo que Brasil es la primera, es el primer equipo que va a pasar Va a pasar de a primero Brasil es favorito para ganar esta copa américa Y aqui tiene un buen equipo Y esta en su país Asi que pasa de primero para mi en este grupo A Y el segundo que pasa, el segundo que pasa Va a pasar para mi Venezuela Venezuela esta haciendo una pretemporada Digamos unos partidos preparatorios muy buenos Asi que para mi va a pasar Brasil y Venezuela en el grupo A En el grupo B tenemos a Argentina, Colombia, Paraguay y Catar En el primer puesto va a pasar para mi Argentina Hay que ser realista, yo creo que va a ser Colombia de primero Pero hay que ser realista que Argentina es favorita a ganar esta copa américa Y el segundo si va a pasar para mi la selección Colombia La selección Colombia de el nuevo técnico Queiroz Esperemos que haga una buena copa américa Y traiga muchas alegrías para el pueblo colombiano En el grupo C tenemos a Uruguay, Ecuador, Japón y Chile Aqui en el primer puesto va a pasar para mi Uruguay Tiene un gran equipo, una gran delatera con Cavani y con Suárez Y en el segundo puesto gente para mi va a pasar Ecuador Va a pasar Ecuador, Ecuador hay que tener mucho cuidado Que tener mucho cuidado con Ecuador Y va a pasar de segundo Ahora vamos a coger los dos mejores terceros de todos los grupos Y para mi el primero mejor tercero es Perú Perú, ojo con Perú, con Pablo Guerrero Y toda esa gente de Perú Tiene un equipo muy bueno Hay que tener ese cuidado con ese equipo peruano Y en lo otro para mi el segundo mejor tercero Va a ser la selección de Chile Va a ser la selección de Chile Y bueno gente aquí están conformadas ya las llaves Los cuartos de final Y ahora vamos a ver quien va a pasar a la semifinal y a la gran final Así que vamos Y bueno gente ahora vamos a coger los clasificados para todas las fases Ahora vamos a continuar con los cuartos de final Y los primeros cuartos de final, el primer partido es Brasil contra la selección de Chile Un partido muy bueno, pero yo digo que el candidato favorito es Brasil Así que pasa para mi Brasil La segunda, para el segundo partido es la selección de Venezuela contra la selección de Colombia en mi país Yo digo que va a ser un partido muy reñido pero se lo va a llevar por poco por poco La selección de Colombia Así que en el segundo, en el tercer partido tenemos Argentina vs Ecuador Un partido también importante Pero lo digo que va a pasar la selección de Argentina Porque también es favorita En el último partido de los cuartos de final tenemos Uruguay contra Perú Lo digo que va a pasar la selección de Perú porque también es favorita No mentira Va a pasar la selección de Uruguay Uruguay es la favorita para ganar este partido Se la creyeron ahí Así que gente aquí están las semifinales Brasil contra Colombia, Argentina contra Uruguay Brasil va a llegar a la final favorito Lo siento en mi selección de Colombia pero hay que sacar lista Y aquí en esta semifinal Argentina contra Uruguay Va a ganar la selección de Argentina Para mí Y la gran final va a ser Brasil-Argentina Y yo digo que esta final se la va a llevar el equipo argentino Así El equipo argentino va a ser el campeón de la Copa América Para mí va a ser el campeón de la Copa América Esperamos que de pronto se dé Yo creo que obviamente gana mi selección Colombia la Copa América Se ve una idea muy buena para el país Así que gente, esta fue mi predicción Y bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, le dame un buen like, comparte este video, suscríbete No olvides de seguirme en mi redes sociales Que verás que va con Facebook, Twitter e Instagram Y nos vemos en el próximo video gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.